Pues por fin llegamos señores, por fin llegamos Greta, al fin llegamos al parque simacuático Así es, listo para divertirme Claro, y sabes que, todo gracias a autos compactos de Querétaro Un servicio con pasión Ya tenemos las tortillas calientitas para comernos unos ricos tacos de esto, de la rachera, del ribeye, del salmón Todo se ve delicioso Y bueno, quiero agradecerle por su tiempo, por el espacio, para poder hacer esto posible Muchas gracias a ustedes y ya saben, aquí está su casa Bienvenidos a Querétaro y a los Remedios Querétaro Esto es Turisteando Yo, yo, yo ¡Gracias! 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 Amigos de Turisteando, pues ya bajé, resulta que estuvimos hasta casi un kilómetro de altura sobre el nivel del piso, estuvimos a 3 grados, 3 grados, ¿saben lo que es eso? Siento todavía un poquito la cara congelada, la verdad es una experiencia que supera lo sublime de lo mundano, yo verdaderamente se los recomiendo, es una aventura que jamás en la vida van a poder experimentar en otro lugar, vengan aquí a San José Iturbide y experimenten esto con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!